Fue evidente en la Cámara de Diputados que las manos en alto fueron más numerosas en un solo sector, la oposición. Llamativo gesto porque quien solicitaba la aprobación era el propio gobierno. Al otro lado de la vereda muchos rostros reflejaban dudas y no solo eso, algunos incluso dijeron no a la renovación del Estado de Excepción. El Estado de Excepción Constitucional es la última herramienta que entrega la Constitución al Estado de Derecho y por lo tanto hay que cuidarla. La represión, la militarización jamás va a ser una solución. Todo mismo es para el gobierno. ¿Y usted habla con el gobierno en un minuto? Ese diálogo es el que faltó según quienes no estuvieron con el Estado de Excepción, a pesar que en las llamadas dos almas del oficialismo surgen diversos análisis a la hora de entender qué pasó con los apoyos de los parlamentarios de gobierno cuando seis votaron en contra y nueve se abstuvieron. Para muchos sectores de izquierda, sobre todo dentro de la prueba de dignidad, es difícil avanzar en un Estado de Excepción Constitucional. Yo no creo que haya que actuar obligando a nadie, sino lo que tenemos que tener son más espacios de discusión para tomar posiciones colectivas. Lamentablemente hay algunos ministros que pareciera que, como los partidos del oficialismo son regularmente disciplinados, no requieren conversación. Dardos a Giorgio Jackson, quien fue el centro de los cuestionamientos, principalmente de los senadores socialistas, que le enrostraron diversos episodios que ha protagonizado el secretario de Estado. Aquí había uno que salió de la sala recién, pero que han estado más preocupados en la destrucción de las instituciones democráticas que de preparar verdaderamente una agenda de seguridad para el país. Pero no me gustan las actitudes pusilánimes de determinados ministros que en la Comisión de Constitución, ministro Jackson, al abordar la infraestructura crítica, señala que no es necesario abordar este tipo de situaciones. Momento tenso en la sala que no fue el único en medio de la discusión. Uno hace un esfuerzo y es genuino para apoyar. Muchas gracias. Miradas directas al ministro de las Express y molestia no solo por el debate legislativo en el Senado. Mal manejo desde el punto de vista de un ministro respecto del proyecto que estábamos llevando sobre infraestructura crítica. Ha estado más preocupado de incidir en la convención para la refundación del país, para la destrucción de las instituciones democráticas. Molestia en el socialismo que lo acusa de ser uno de los ideólogos del fin del Senado, crítica de la que se le intentó preguntar al ministro en el Congreso, pero se retiró sin dar declaraciones, pero más temprano en la moneda. Estamos en un proceso soberano de discusión, va a ser reglas del juego democráticas que fijó nuestro país, que fueron ratificadas en un plebiscito y dio las facultades para que los representantes pudieran determinar, los representantes de la ciudadanía, determinar una propuesta de nueva constitución. Llamado a separar las discusiones en un congreso que en esta oportunidad puso en el centro del debate al ministro Jackson, secretario de Estado que podría enfrentar un escenario más complejo si se solicita en 15 días más una nueva renovación del estado de excepción. Que el gobierno tenga claro que se le acabó la fiesta de seguir acotando los estados de excepción porque no va a contar con nuestro voto. Y por supuesto que nosotros tenemos que reflexionar si efectivamente el gobierno insiste en estos estados de excepción acotados. Desde el oficialismo ya van a dejar de lado las críticas en el debate legislativo para avanzar en la agenda de fondo para la macro zona sur y dejar atrás un episodio que no quieren ser repita en la discusión de los proyectos que el gobierno tiene en carpeta.